Señor, eres luz a nuestro camino, Dios. Vamos a cantarle al Señor. Como el sol resplandece y llena de su luz, así eras tú, mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así, mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillón fuerte. Eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Como el sol resplandece y llena de su luz, así eras tú, mi vida. Y la luna ilumina en la densa oscuridad, tú iluminas así, mi vida. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, roca firme, castillón fuerte. Eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Consuelo en mi aflicción, gozo en tribulación, un roca firme, castillón fuerte. Eres tú, mi Jesús, jamás te dejaré de amar. Y yo siempre confiaré. Jamás te dejaré de amar. Y yo siempre confiaré. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Señor, te amamos. Porque Tú nos has amado. Y yo siempre confiaré.